Hola, hola, ¿cómo están? Les mando un beso a todos. ¿Cómo va todo? Espero que se estén quedando en casa. Los invito a mi cuarto. ¡Uy! Déjenme cierro la puerta. Pues bueno, quería aprovechar esta oportunidad para echar el chal, saber cómo están. ¡Qué hermosa! Muchas gracias, Octavio. ¿Cómo están todos ustedes? Invitar a este live a una amiga, a una amiga que quiero muchísimo, que se me llenan los ojos de luz cuando digo que es mi amiga porque es una mujer que admiré de mucho tiempo, que yo estaba en otras empresas y hacía otras cosas y yo decía, yo quiero ser como Marisol González. Luego tuve la oportunidad de conocerla, de compartir camerinos juntas, de compartir todo, olores, sabores, experiencias, irnos a festejar, contar, llorar juntas, tener como muchos momentos porque quieran que no, cuando haces un programa de lunes a viernes y ves a la gente tanto tiempo como en un programa como hoy, pues terminan siendo tu familia. Entonces, yo no soy una niña de muchas amigas, aunque podría parecer lo contrario porque, pues no sé, tengo como una personalidad medio extravagante y así. Soy gente de poquitos amigos, pero los que quiero, los quiero muchísimo y los conservo mucho y los protejo mucho y de ese pequeño núcleo considero de verdad a Marisol González porque es una persona que hemos compartido, que hemos hablado un poquito de todo. Voy a ver si ya está para que se conecte con nosotros y echar el chal porque ya la extrañaba. Yo sé que ustedes también la extrañan, entonces bueno, Marisol, si andas por ahí. A ver si ya está por ahí mi Marisol. A ver si ya nos podemos conectar con ella porque la verdad es que ha sido una persona increíble en todo este proceso de la cual he aprendido muchísimo y no solamente a nivel laboral, sino a nivel personal. Su familia, sus hijas, su marido, ella es muy como es, es muy transparente y me abre la casa y bueno, creo que es padrísimo compartir eso, ¿no? Porque a veces también siento que entre mujeres nos tiramos o hay medio rivalidad, pero no fue el caso con ella y la verdad es que es increíble como poder compartir esos momentos. Déjenme leer un poquito lo que están diciendo mientras se conectó Marisol. A ver, mira, ese filtro les gusta, no estoy muy blanca. Mejor normal, ¿verdad? Sin filtro. Vamos a ver si ya está por ahí, Mari, 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 Mari. Ay, no te encuentro, Marisol, no te encuentro. ¿Dónde estás que no te veo? Vamos. Hola, hermosa, buenas noches, mandame un beso, te mando un besote bien grande. Este... Marisol, ¿no te extrañaba? No, la rima. La gente se anima, Rima. Y no sabes lo que traigo. Ay, no, no puedo enseñar. Espérate. A ver, enseña que suman los views. Ay, no puedo presumir mucho. ¿Qué? Tú tienes que presumir todo. O sea, Mari, tú tienes que estar guapa. Ay, te amo tú. Y como mujer se me cae la baba de verdad porque no solamente eres bonita por fuera, sino por dentro. Ay, yo de ti aprendo mucho todos los días. Gracias por todo tu apoyo siempre, por compartir Camerino conmigo. Hace rato que hacía el en vivo con el Instagram del programa. Hoy justo decía eso, que sin duda hemos formado una amistad increíble porque esto va, yo creo que mucho más allá de un programa, ¿no? Sí, la verdad. Vamos a regresar. Yo te lo contaba a la TV, que también creo que te lo conté a ti. Eso, el rimo de arriba. Que, Mari, yo te veía de lejos en otras empresas y todo, y eras un ejemplo a seguir de ay, qué bonita carrera tiene. Yo quiero ser como Marisola González y yo quiero hacer cosas y, de hecho, quería un poquito hasta entrar en el deporte. De hecho, aunque he entrado en el clima y los espectáculos, nunca se me lea, amiga. Espero que me enseñes más, pero ya que te conozco en hoy, no solamente eso, sino tu parte de tus hijitas, de tu marido, tus cápsulas, lo profesional y más sea lo profesional como lo buena compañera que eres. Me ha prestado los zapatos, me ha prestado, o sea, no nos prestamos la paja, amiga, porque ya hacía mucho, pero nos prestamos de todo, compartimos el spray, compartimos sonores. Gracias a Marisola y Camerina siempre huele divino, entonces, bueno. Me debes de extrañar con mis... No, pero gracias a ti. Te extraño mucho. Siempre, desde que llegué. ¿Eh? Extraño a tu agua bendita. Sí, aquí, bueno, aquí todo el día huele a menta. Es que en nuestro caberino nunca puede faltar el buen olor. Porque además nosotros tenemos las coreografías de hoy. Déjenme decirles que Marisol, Marisola, por favor, es una gran coreógrafa. Se burla, se burla que estoy medio tiesa, pero... O sea, yo también te lo reconozco, pero tú, Maris, o sea, me encanta porque nos reímos mucho y la paz. Ay, ¿y saben qué? Estoy feliz porque ya parece que el lunes vamos a regresar, amiga. Sí, esperemos que la situación pues vaya cada vez mejorando, aunque se dice que pronto entramos en el pico más alto, pero pues hay que tomar todas las medidas, cuidarnos mucho y si vamos a trabajar, pues hacerlo con todos los cuidados, ¿no? Porque hay mucha gente que no se puede quedar en casa, entonces la que de plano tenga que trabajar, pues cuidándose, tapabocas, gel, lo más que se pueda. Y sobre todo, pues mente positiva para tener ese sistema inmunológico bien arriba. ¿Sabes qué me gusta, Maris, que la empresa como que nos ha cuidado todo el tiempo? Que desde el principio que tomaron la medida de que unos se quedaran en casa, otros no, no solamente la gente de cuadros, sino la de la producción, que siempre están midiéndote la temperatura, sanitizando, que siempre están desde que se sienten bien, que puede, chicos, tomen estas dos semanas para que todos estén perfectos de, bueno, de si hubieran tenido algo, algún aspecto, se hubieran desarrollado en estas dos semanas y luego regresar a trabajar. Han sido como muy conscientes a nivel personal y como muy humanos en ese aspecto, ¿no? Eso ha sido increíble. No, y creo que ahorita es algo que para nosotros es un ejemplo, ¿no? O sea, el ver cómo ha actuado la empresa y, pues, también para nosotros nos hace sentir más tranquilos. En mi caso, pues, sí me ayudó mucho también estudiarse a estar en casa porque me dio tranquilidad con mis hijas, en lo que también se acomodaban, que si las claves en línea, que qué iba a pasar. Ahorita ya todo lleva ya a un camino, ya podemos regresar a trabajar más tranquilos. Bien, pues, la verdad es que se han portado increíble. He tratado de hacer de todo para entretenerlas. El lunes, por ejemplo, Marisol empieza clases ya en línea. Yo me imagino que muchas mamás que nos están viendo también. Pero, pues, echarle muchas ganas a ser muy positivas, a tratar de, sobre todo a los niños, pues, siempre tratar de cada día inyectarles lo mejor, todo el ánimo, transmitirles mucha buena energía positiva para que ellos también vean esto de la mejor manera, ¿no? No que sientan el encierro al contrario. No sé si te pasa a ti, pero yo he estado súper sensible, ¿tú no? Sí, sí, Maris, sí, tengo ganas de llorar. Ay, no, no, no te puedo abrazar. ¿Sabes? Yo veo videos, o sea, hace ratito vi un video de cumpleaños y hasta eso me hacía llorar. Digo, o será que el de mi mamá ya viene y digo, no voy a poder estar con ella. O sea, como que piensas muchas cosas. Pero, pues, espero que pronto podamos abrazarnos y que todo esto pase de la mejor manera, ¿no? Claro, porque además también eres muy buena hija. ¿Cómo está Rafa? Bien, ahí andamos ahorita con las niñas. La verdad es que, pues, se ha rifado como papá, gracias a Dios. Y todos estamos bien en la casa, tomando muchas medidas. Salimos lo necesario que sea el súper y lo tratamos de evitar. Digo, gracias, o sea, hoy en día existen aplicaciones y demás. O de repente una vueltecita aquí alrededor, nada más para agarrar un poquito de aire, pero es todo. Sí, 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 es complicado. Yo he hecho yoga en el jardín y todo. Yo también traigo el sentimiento a favor de piel, Mario, porque, no sé, he tomado una decisión que ha sido como BN, que también ha necesitado un espacio. En este mes o en estos meses voy a empezar como a hacer ese trámite. Y, pues, padrísimo, porque amo estar normal, que es divina, pero también amo como, pues, tener mi lugar en mi espacio. Pero en estos momentos es como, ¿por qué si estoy bien y estoy cómoda? Yo a veces hago eso, Mari. Como en lugares de comodidad, digo, no, ¿sabes qué? Este es el siguiente momento para, me gusta estar en la zona incómoda. Siento que el COVID nos hace mucho estar en la zona incómoda. Y siento que de aquí podemos sacar mucho para ser nuestra mejor versión, emprender negocios, darle la vuelta. Totalmente. Ahora sí que de lo negativo, lo positivo, lo más que se pueda. Sí, de valorar, de enfocarnos en nuevas metas, de dar gracias por todo lo bueno que tenemos. Creo que eso nos hace mucha falta en el día a día. Y, pues, felicidades que ya te vas a cambiar. Siento, siento feo porque yo sé lo que es separarte de tu mamá, ¿no? En mi caso, me siento que es un trabajo cada que voy a Torreón, separarme después de tantos años, ¿no? Pero, pues, creo que va a ser también una buena decisión para ti. Sí, yo amo a Mara, la mujer que más amo a Mara. Y tú lo sabes, la veo, la respeto, la admiro. Se nos cae la baba la una por la otra. Tenemos muy bonita relación. Pero creo que a veces también la distancia te hace valorar todavía más. Y lo que nos ha pasado ahorita, ¿no? Que a veces podemos valorar mucho más las cosas. Y cuando tenemos una conexión, tenerla mucho más profundo, sin importar dónde viva cada quien o dónde estés, como realmente como está. Sí, yo digo, va a ser padre su espacio. Y ya cualquier cosa, pues, se regresa, ¿no? El intento se hizo. ¿Qué es lo más increíble que puede pasar? Mira, Chulada de Mujeres nos dice Vicky, Héctor nos dice... ¡Ay, hola! Corazones, Pau González, mi primita nos manda besos. ¡Ay, Pau, lo extraño! Mi papá, no te ama Marisol, es un fan mi papá. ¿Sí lo conocen? ¡Ay, saludámelo mucho! ¿Lo conoces? ¿No te lo he presentado? ¡Negastián! ¿Eh? ¿No te lo he presentado a mi papá? No, ¿verdad? No, grosera. Hermosa sonrisa, Andy. ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! ¡Ay, está muy peligroso! Edgar, nos manda un corazón, saludos. Saludos, Viri, saludos. Saludos a ese par de guapas. Hola, guapas, bonita noche. Pedro, te mando un corazón. Pedro, te mando un corazón. ¡Ay, un beso! Mucho público masculino. Hola, hermosa, las admiro. ¡Hola! Televisión, eso. ¡Qué bueno, qué bueno! Los invitamos a que vean hoy. Ahorita están viendo los mejores momentos de hoy. ¡Ay, qué divertido, ¿no? ¡Claro y todo! Oye, está buenísimo. Mucha buena vibra. Yo me vio con lo de las donas. ¡Ay, Mari, queda que cantar! ¡Ay, yo soy tu pan número uno! ¡Qué locura! Yo extraño a mis gritos, ¿tú? Oye, ¿qué te decís? Tú digas, ¿qué te decís? Y la gente nos encanta la palabra. Cuando le sentábamos ahí en vivo y en directo. Y a mí me volteaba porque se reían los mendigos. ¿No veías? Que estaban así como... Digo, pero en el caso de mi hija grande, Marisol, le entra todo conmigo. Es igual. De hecho, ahorita estaba aquí y le dije que iba a ser en vivo contigo. Y ves que te adora. Y me decía que ella quería estar. Y le dije, bueno, ahorita ya estaba. ¿Por qué bueno lo trajiste? ¡Marisol! ¡Sí! ¡La rima! ¡Qué bien! Ok, Marisol, el prima, la rima. ¡Ya está! Oye, ya quiero regresar a hoy. Ya quiero verlos. Me encanta ver lo mejor de hoy. Y las llantas y me reí y todo. Pero ella también es así como que... ¡Ay, Dios! Abrazamos a mis gritos, pero no está la buena vida. Así. Dicen que... Oye, pero... Y también que nos escriban qué les gustaría ver, ¿no? ¿Qué posiciones podemos hacer? ¿Qué podemos mejorar? Oye, mira, ¿sabes también que me ha dicho mucho la gente estos días, Marín? Que les encanta poderse reír. O sea, poder como salir un poquito de lo que está pasando y prender la tele y entretenerse y divertirse y divertirse y reírse y como muchas de las acciones. Bueno, a mí me encanta. Amiga, nuestro alto impacto. Soy fan de nuestro... ¡Ay, sí! ¡Adiós! 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 Hay muchísimas cosas que me encanta hacer hoy porque siento que es un programa que puedes pasar como por todo el abanico de cosas, ¿sabes? Sí, creo que ahorita es súper importante también tener esa actitud positiva, conectarte con el programa que te gusta en este caso hoy, porque pues estamos entre tanta noticia que evidentemente tenemos que estar al día, pero pues sí, nos tiene la cabeza hecha un caos, con miedo, con incertidumbre. Y es padre también desconectarte un ratito y darle algo positivo a tu día con el programa, ¿no? Claro, inyectarle buena onda. Amiga, hoy no hice mucho así de ejercicio, hoy ya estoy así de que me quiero salir a corte, no puedo salir todo. Quiero moverme, ahorita terminando contigo, hacer yoga, o el río, la rima, algo porque... Yo en la mañana sí hice un ratito. Yo trato, ¿eh? Ya sé, ya sé. Bueno, amiga, te quiero. Te amo, me encanta hablar contigo. Algo más, si le quieres decir al público, te extraño y ya te quiero ver el lunes y abrazarte así a acodearte. Nos vemos. Ahí están al pendiente todos, ¿eh? Ahí, ahí nos vemos y mañana nos vemos en hoy, bien tempranito, Mari. Ahí nos cuentan, ¿qué les gusta? Mañana verá el programa y nos vean qué les pareció. Los quiero, te quiero, Marisol. Véjame, mamá. Los quiero, te amo. Bye. Bye, bebé. Bye.